El día de hoy Nosotros vivimos en Santiago muy confortablemente Pero mis padres Entonces, primero mataron a tres tíos míos, mi tío César Fautino y Andrés Perozo, en el año 1932. Mi padre lo estaban acechando también porque conspiraban contra Trujillo, en la incipiente tiranía de Trujillo. Mi padre salió para un banquete el 28 de diciembre de 1935. Y nunca sabíamos ni dónde está enterrado. Mi madre buscándola por toda la República entera y nunca supimos ni siquiera dónde están sus restos. Compiraban, por supuesto, porque en Santiago nadie quería a Trujillo. Y ellos conspiraban y salieron para las lomas de San José de las Matas, allá en Santiago. Y ahí había una patrulla del ejército acechándolo y lo mataron a los tres juntos. En enero del 60 se declaró la persecución trujillista porque se descubrió el movimiento clandestino. Nos cogieron preso, nos llevaron preso a la 40, el día 21 de enero del 1960. Había una detención masiva de personas que queríamos cambio del régimen trujillista. Y me fueron a buscar a las 3 de la mañana en un camión, en tres carros Chevrolet, me recuerdo. Un oficial de la Gestapo alemana, se llamaba Benjamin Scott, que se había refugiado acá y fungía. Era pintor, decía que era pintor. Evidentemente estaba al servicio del régimen de Trujillo. Porque Trujillo se alimentaba de los oficiales hitlerianos y de Mussolini, etc. Entonces, era un régimen fascista. Y desde luego a través de Franco en España, lo imitaba mucho, llevaba muy buenas relaciones. Entonces nos fueron a buscar y nos llevaron a la 40. Allí, una verdadera experiencia. Lo primero que hacían era desnudarte completamente a todo el mundo. Las solitarias fueron construidas como parte del sistema de tortura, ¿no? Y por la noche iban la gente de seguridad con un foco. Usted es fulano, usted es fulano, usted es fulano. Cerraban la puerta. Usted es fulano. Era para mantener inquieta la puerta. Eso sobra. Pensé muchas veces que me iban a asesinar. Por el pasillo, pasaban en un cerón los cadáveres de las personas que mataban. Y por el ruido, por las fricciones, ahí llevan uno, ahí llevan uno. Yo estuve dos meses en eso. Y ahí me pasaron a la solitaria es clara. Solitaria es clara era que tenía una ventana más grande. Y coincidió que frente estaba el grupo del doctor Feijito Estevez de Moca. Hicimos muy buena amistad. ¿Ese era ese gran líder? Ah, sí. Entonces esas personas, según me contó él, los trajeron a toda la familia, desnudos en un camión con arena. Dando esos vueltas y cayéndose. Después sacaron a algunos familiares, lo dejaron a ellos junto con su tío, Don Bocho. Un anciano que me daba una pena verlo. Que no tenía nada que ver con eso. Pero ya triste, muy anciano, la cabeza completamente escana. Ahí estaba también el chofer. Porque ellos trataron de irse a ETI. Pero fueron atrapados, ¿no? El chofer que condujo el carro estaba ahí también. Y murió de habitaminosis, del hambre. Entonces, recuerdo, ya yo no estaba ahí, sino en otra celda. Cuando lo llevaron, dije al hospital. El hospital no era hasta el hospital. Le podían dar una aspirina, si acaso. Pero eso no funcionaba como hospital. A empujones y a patadas. Hasta la puerta del hospital. Al otro día murió. Murió. Hizo una confesión. ¿Qué he hecho yo en la vida para haberme merecido esto? Patético aquello. Me montaron en los tres carros que estaban parqueados frente a la casa. O sea, me montaron en el del medio. Y ahí estaba Benjamín Scott. Y estaba José Israel preso. Muy magullado, muy mal tratado. Entonces, yo me sorprendí cuando lo vi sangrando y lloroso y torturado. Entonces, José Israel me dijo, bueno, mira, Gilberto, me explicó. Esto es así. No te preocupes si te interrogan de manera muy brusca. Tú le dices la verdad. No te preocupes. Tú no tienes que ocultar nada. Y nos fuimos a la 40. Bueno, ahí inmediatamente me recuerdo que encontré al doctor José Fernández Caminero. Que me impresionó porque era un hombre ya maduro, con una cabellera, cana, muy abundante. Completamente desnudo. Y al padre del actual vicepresidente. Alburquerque Zaya Banzán, pero no me recuerdo del nombre de Pila. Era un señor mayor ya, muy mayor. Y me recuerdo que se le quitaron los lentes y casi no podía caminar porque no veía. Entonces, él le reclamaba sus lentes. Y lo que le contestaban era con atropello y latigazos. Y lo llevaron como un animal hacia la celda. Allí estaba también Luis Gómez Pérez, me recuerdo. Marcos Pérez Collado. Huascas Cartillo. En fin, esos eran los que estaban ahí inmediatamente. Después nos conocimos más porque nos encerraban en celdas comunes, que no cabíamos. Alfredo Manzano, me recuerdo que estaba allí también. Yo duré como seis meses preso. A mí me detuvieron en enero y me liberaron como en septiembre. Eso son nueve meses. Cuando nosotros llegamos al exilio, nosotros habíamos visualizado desde aquí el exilio como un todo. Porque de ese monstruo había que salir. Y cuando uno tiene que quitar de en medio un escollo tan poderoso, yo creo que lo que hay que hacer es unirse. Aunque sean ideologías diferentes, lo que sea no importa, pero hay un fin único, primordial. Es una necesidad a uno. Entonces nosotros encontramos un exilio dividido, dividido ya por la ideología, como tenían tantos años fuera. Se fueron dividiendo por diversas razones. Entonces, lo cierto es que ese fue un primer motivo de desencanto de nosotros. Bueno, nosotros pensábamos en una unidad monolítica para poder eliminar a ese bárbaro. Entonces, bueno, pues ahí comenzaron también las diligencias para buscar armas. Porque el único afán de nosotros era encontrar con que luchar. Ponga con las manos peladas. No se puede. No se puede. Sobre todo con una bestia parecida. Entonces, nos prometían. Tuvimos contacto con los venezolanos, con los norteamericanos, la gente del FBI nos visitaba. Pero, nos ofrecían armas, pero nunca llegaron. Nunca las tuvimos. Entonces, un grupo se quedó en Venezuela, que ese grupo sí recibió en una finca llamada Choroní, un entrenamiento militar, pero ya también ahí había grupos divergentes. Entonces, viajamos a Guadalupe, viajamos, viajé a Guadalupe, viajé a Curazao, viajé a Puerto Rico con un grupo de compañeros. ¿Y qué va? Algunos regresaron anticipadamente. O sea, antes que ellos regresaron, Luis Gómez regresó de Curazao, ese estuvo en Venezuela, Fidelio de Pradel, Juan Miguel Román, esos regresaron antes. Y yo en Nueva York regresé, después que mataron a Trofecho. A él lo mataron en el 61 y yo vine en enero del 62, yo regresé a mi país. Pero aún en esa época, había impedimento de entrada para mí. Los gobernantes que le dieron apoyo al exilio dominicano, Grau San Martín le dio el apoyo hasta cierto límite a los exiliados con la conformación de Cayo Conquite. Posteriormente, él le retiró el apoyo por presiones norteamericanas, pero en principio sí le dio el apoyo para la creación del proyecto de invasión de Cayo Conquite. Ellos sí le dieron ese apoyo. El propio Prío Socarrás, posteriormente, le dio apoyo a un sector muy importante del exilio dominicano. Posteriormente, ya con el golpe de Estado que se le dio a Batista, que dio Batista a Prío Socarrás el 13 de marzo del 52, ya ese apoyo del gobierno batistiano a los exiliados no era el mismo. No era el mismo. Ya nosotros no teníamos la confianza tan. Es así que tanto Bosch como Miolán, como nosotros mismos, mi padre y yo, mi padre y yo tuvimos que asilarnos en la Embajada de Venezuela para salir exiliados a Venezuela, de regreso. Desde Cuba. Desde Cuba, en el 58. Porque nosotros estábamos vinculados a través de un amigo de los dominicanos llamado Armando Pérez, un individuo que posteriormente salió al exilio en Miami, creo que vive o no sé si murió, supongo yo que esté muerto porque era el adulto. En esa época, nosotros tuvimos que asilarnos en la Embajada porque estábamos muy ligados a través de Armando Pérez al directorio universitario, estudiantil universitario. Nosotros estábamos muy ligados a ese directorio. Posteriormente nos fuimos a Venezuela y ahí en Venezuela también encontramos tanto a raíz, nosotros llegamos a Venezuela a raíz del año 1958, octubre, si mal no recuerdo, del 58, y ahí nos encontramos ya con Wolfán Larrazábal como presidente de facto, era un presidente de facto como consecuencia del derrocamiento de Pérez Jiménez, del dictador, del tirano Pérez Jiménez. Ahí también nosotros encontramos el mismo ambiente, el mismo ambiente político y personal con los dominicanos, un poco más ampliado, pero eran las mismas, eran parte de las mismas personas que estábamos en La Habana. Yo me gradué en el año 1945 de abogado, no pude ejercer porque nunca me dieron el execuato, entonces en el año 50, después de pasarme cinco años sin el execuato, sin poder trabajar, decidí irme fuera del país y logré irme y me fui a Puerto Rico, donde viví año y medio. De ahí en adelante, seguí y me instalé en Nueva York y el resto del exilio lo pasé en Nueva York, doce años, yo pasé trece años en el exilio. Había muchísimos presos políticos, muchos, muchos, y vi una comisión de la OEA y Trujillo lo soltó a todos, naturalmente con el día de cogerlo cuando se fue a la comisión y yo aproveché para solicitar inmediatamente el pasaporte, me lo dieron seguido y me fui a Puerto Rico. Según yo recuerdo, me parece que fue en septiembre, fue o tal vez antes de ese mismo año, en 1960, cuando la OEA presiona, entonces en una de esas apelaciones nos descargan a un grupito, entre ellos yo. Entonces yo al salir de eso, yo salí muy traumatizado por la experiencia y dormía todos los días en una casa distinta y ese tipo de cosas, pero de todas maneras me pusieron, me recuerdo una gorda que se movía en una motocicleta a vigilarme y iba al sitio donde yo trabajaba a que le hicieran trabajo para verme a mí y hablar conmigo y después me decían, después me enteré yo que la habían matado, la habían linchado en la calle a ella, pero yo no sabía que ella iba a eso, a vigilarme. Entonces después de eso, ya yo tenía anteriormente la idea de ir a estudiar fuera. Tenía una pariente que trabajaba en la Embajada Americana, me consiguió una visa, me fui a estudiar a Estados Unidos. En octubre de 1960 llegué a Nueva York que me recuerdo que el clima era muy agradable. El clima que más me gusta en Nueva York desde entonces es el del otoño y ahí me quedé viniendo a veces después de la caída de Trujillo estudiando primero en Nueva York, en la Universidad de Nueva York y después en la Universidad de Ohio. Pero claro, donde quiera que nosotros íbamos, había un caliente atrás de nosotros, con mis manos salía a estudiar, que estaba estudiando medicina, se inscribió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y donde quiera que iba, había gente acechándonos nosotros, donde quiera que íbamos. Mi mamá no, porque mi mamá no salía a ningún sitio. Pues yo tenía que ir a la oficina y después por la tarde a la ciudad, a donde yo estudiaba, en el Ateneo Dominicano que quedaba la escuela diplomática. Nosotros no podíamos mudar un paso sin la calidad atrás. Bueno, eso hay que vivirlo para saber lo que pasaba nosotros. Por supuesto, la vida va cambiando etapas de uno, pero eso queda grabado hasta que uno se muere, te preocupas. No dejo verte, palombo blanca, ya se acabaron tus caras. Ya llegó la aurora de madrugada.